Hola, aquí Renzo de End Studio y en este tutorial de Adobe Illustrator te enseñaré a cómo activar y volver a visualizar la barra de herramientas. Antes de empezar, es necesario mencionar que muchas personas durante el proceso de aprendizaje de Adobe Illustrator modifican la disposición y la correcta visualización del espacio de trabajo. Y es por esta razón que es muy importante conocer cómo restablecer los valores por defecto de Adobe Illustrator. Para iniciar correctamente este tutorial, es necesario saber que la barra de herramientas solo se podrá ver si tenemos un documento de Adobe Illustrator abierto. Una vez abierto o creado un nuevo documento, podremos ubicar y visualizar la barra de herramientas en la parte izquierda del espacio de trabajo. Si la barra de herramientas no aparece, a continuación te mostraré cómo solucionar este pequeño problema. Para volver a activar la barra de herramientas, hacemos clic en Ventana, Barra de herramientas, Básica. Otra forma de activar la barra de herramientas es dirigiéndonos a Ventana, Espacio de trabajo, Aspectos esenciales. Inmediatamente, restauramos el espacio de trabajo que acabamos de seleccionar haciendo clic en Ventana, Espacio de trabajo, Restaurar aspectos esenciales. La barra de herramientas básica contiene las herramientas más utilizadas dentro del programa y son las herramientas que visualizaremos de forma predeterminada cuando iniciemos el software por primera vez. Para visualizar todas las herramientas disponibles dentro del programa, hacemos clic sobre el botón Editar barra de herramientas. Dentro del panel denominado Todas las herramientas, encontraremos una lista detallada con cada una de las herramientas que podremos utilizar. Para activar la barra de herramientas avanzada, debemos realizar los siguientes pasos. Abrimos el panel Todas las herramientas presionando el botón Editar barra de herramientas. Hacemos clic sobre el menú del panel y seleccionamos la opción Avanzada. Una segunda alternativa para activar la barra de herramientas avanzada es haciendo clic en Ventana, Espacio de trabajo, Aspectos esenciales clásicos. A continuación, restauramos el espacio de trabajo seleccionado haciendo clic en Ventana, Espacio de trabajo, Restaurar aspectos esenciales clásicos. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde un dólar mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo comentando y compartiendo este tutorial con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.